La era de la inclusión y las redes sociales le demandan una pareja a Gay y a Disney y todo parece indicar que Elsa será la elegida de protagonizar el amor sin género. En redes sociales está circulando una imagen de lo que supuestamente será, Frozen 2, donde veremos a la reina de hielo casarse con otra chica. De acuerdo con Publimetro, desde que se anunció la secuela Frozen, hubo rumores y peticiones de grupos LGBT de hacer lesbiana a Elsa, la princesa solitaria, feminista y con poderes, y darle una pareja. Sería el primer personaje abiertamente homosexual en una historia de Disney. A R I S T E M O, la pareja gay de Televisa tendrá obra musical y es personas, sobre todo los grupos religiosos y padres, se opusieron desde un principio, pero al parecer esa situación puede ser realidad. En los últimos días se ha viralizado por las redes sociales una imagen donde se observa a Elsa casándose con otra chica, siendo ésta nada más y nada menos que Rapunzel, protagonista de Enredados, otra cinta de la casa del famoso ratón. La directora del filme Jennifer Lee, anunció en una entrevista con el Huffington Post, que, en este caso, tenemos un montón de conversaciones sobre ello, y somos muy conscientes sobre estas cosas, y bueno, entre que si es cierto o no, la imagen de la boda de Elsa con otra princesa le está. Dando la vuelta a Internet no es que esta imagen provenga de la película oficial, sino más bien, de una usuaria en Reddit que la creó con sus talentos y la verdad es que le quedó muy bien y muchos se han ido con la finta de que es una imagen real. La novia de Elsa aquí sería Rapunzel que aparece en Enredados y de hecho, sí existe en el universo Disney y aunque con un novio distinto, Frozen 2, llegará a los cines el próximo 22. De noviembre en Estados Unidos, y seguramente no mucho después a México, así que, esperemos a ver qué nos depara el 2019, checa el primer trailer de S.P.I.D.R.M.A.N. Far From Home, viaje y PHY. ¡Suscríbete al canal!